Ay, 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 amor mío, ¿qué me has hecho? Preparados, porque a continuación escucharemos a Camilo Sexto. Yo soy Camilo Sexto. Que un extraño hechizo me domina, amor de magia negra o de luz divina. Qué obsesión, qué sensación, es como un orgasmo que quiera o no mi razón. Al oír tu voz, al rozar tu piel, al sentir tu cuerpo y al fundirme en él. Qué perfecta unión, qué sensación, qué morbo y qué pasión. Amor mío que me has hecho, amor mío que no vivo. Te has clavado en mi vida, como un puñal que aunque hiervo la cima. Amor mío, amor mío, diabólico y lunático. Amor mío, qué poder tejerte sobre mí, que hasta suicida soy por ti. En mis pies y manos tienes bien matadas Y mi corazón acorralado me alucinas tanto Pobre tu manto que despliegas en mí todos tus encantos Mientras te espero no tengo paz Y mucho menos cuando te das todo un sentimiento encumbrido Hagas lo que hagas a favor de traición Amor mío que me haces yo Amor mío que no vivo Te has clavado en mi vida Como un puñal que aunque lleno lastima Amor mío, amor mío Mi amor limpio y lunático Es que poder trajarte sobre mí Y hasta mi vida soy por ti Gracias a todos Amor mío que me haces yo Amor mío que no vivo Te has clavado en mi vida Como un puñal que aunque lleno lastima Amor mío, amor mío Marco Bruno Nuestro Camilo Sexto Preparado para escuchar la opinión de nuestro jurado Comenzamos esa vez con Mari Carmen Marín Adelante Mari El día de hoy has tenido una mejor interpretación Ha sido mucho más sentida El acento todavía no me convence Porque no lo siento natural No me engañas todavía Hay que trabajar en eso Y hay que tener cuidado con la afinación Porque ya han habido desafinaciones graves en esta canción hoy A seguir trabajando mi querido Camilo Sexto Muchísimas gracias Mari Carmen Señor Fernando, su opinión por favor Pues la expresión corporal mucho mejor Mayor gestualidad, muy parecido al original Y en la voz definitivamente se siente más Camilo en los coros Que cuando está en los graves Muchas gracias Fernando Señor Ricardo Morán, lo escuchamos No voy a repetir las cosas buenas que han dicho mis compañeros Para ahorrarnos tiempo Voy a ir de frente a las cosas malas El acento español está en nada Forzando la sobrepronunciación de la S y la C Donde no corresponde Camilo Sexto, ¿qué me has hecho? Te has clavado en mi oído Como un puñal que la sí lo lastima Porque has estado mayormente desafinado Un poco bajo de tono en toda la canción Pero sobre todo en la I Ahí no abres la boca lo suficiente y desafinas Y ahí para problemas de adicciones ¿Qué me has hecho o no? ¿Qué más hecho? Hay ahí que separar No me ha gustado la presentación Muchísimas gracias señores del jurado A tomar asiento Caballero No me ha gustado la segunda Gracias.